De todas las cosas un maní. Me apasiona especialmente el maní porque hubo un periodo de mi vida cuando solo viví de maní y banano, eso es todo. Porque tiene todo lo que necesitas, solo maní remojado en agua, un puñado, esta cantidad de maní remojado en agua durante la noche. Un banano. Mi día entero se iría. Estoy perfectamente activo, más activo de lo que la mayoría de la gente jamás imaginaría. Tiene todo para sustentarte. Es un alimento completo por sí mismo. Si lo remojas por más de 6 a 8 horas, elimina ciertos aspectos que se llaman pitta. ¿Sabes qué es pitta? Los médicos alopáticos no lo tienen en cuenta. Pero el ayurveda se basa en esto, ushnashita y pitta. Quita el pitta y toma este maní remojado, másticalo bien y cómelo. Solo asegúrate de que no sea una tontería genética modificada, lo que sea. Una cosa es, podría ser genéticamente modificado. Ya no indican que está modificado o que no. Otra cosa es, bombeas fertilizantes y pesticidas hasta el punto. El maní ya no es un maní. Solo asegúrate de que sea orgánico. Si quieres un desayuno, quieres una receta. Tomas un puñado de maní. Lo remojas en agua de 6 a 8 horas. Lo pones en la licuadora. Si quieres agregar algo de fruta, agregas un banano. Lo que quieras. El banano va bien. Puedes agregar cualquier otra fruta. Si quieres, ponle un poco de miel en dos minutos. Tienes un excelente desayuno listo. Toma solo dos minutos hacerlo. Y si lo quieres un poco líquido, ponle más agua y solo bébelo. Lo quieres espeso, lo dejas espeso y te lo comes. Verás que fácilmente te mantendrá por cuatro o cinco horas. Y es altamente nutritivo. Y es altamente nutritivo. ¡Suscríbete al canal!